Estoy aburrido Oye esa bebé, como tengo plata bebo hasta el amanecer A mi no me importa lo que la gente hable Pues a la final yo no le estoy pidiendo a nadie Y si me critican, eso me resbala Pues tengo con que pues bebo toda la semana Oiga pantinero, tráigame una vieja Que esto es pa' largo y traiga whisky por botellas Yo tengo derecho de pasar bien bueno Lo hago donde sea, pues yo soy todoterreno Oiga mamacita, siéntese mi aquí Si va a ser uno doble, de una vez me da otro a mí Y si me critican, eso me resbala Pues tengo con que pues bebo toda la semana Oiga pantinero, tráigame una vieja Que esto es pa' largo y traiga whisky por botellas Y si me critican, eso me resbala Pues tengo con que pues bebo toda la semana Oiga pantinero, tráigame una vieja Que esto es pa' largo y traiga whisky por botellas